Hemos visto limitaciones presupuestarias en el gobierno de la Generalitat, también respecto al gobierno español, con un elevadísimo índice de déficit. Por tanto, son estos fondos europeos los que aparecen como solución mágica, como este importe que va a distribuirse, veremos cómo, para solucionar los efectos de la pandemia. Y nos surgen preguntas. Evidentemente, el presupuesto prorrogado de la Unión Europea, los fondos de Next Generation, recursos europeos. El gobierno de Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, ¿cómo va a decidir la distribución territorial y sectorial de estos fondos? No nos gustaría que actuara, aunque así apunta, cual croupié distribuyendo fondos a su antojo. Porque es momento de trabajar conjuntamente. Es momento de dialogar, interpretar, integrar la diversidad territorial y sectorial del conjunto de España. Esta pregunta no es menor. Estamos ante la mayor disposición de fondos, yo creo, que va a haber en los próximos años. ¿Cómo, cuáles van a ser los criterios de distribución? A esta pregunta, de momento, solo se nos responde, o solo se responde diciendo, será el Ejecutivo quien va a disponer libremente de ellos. Para mí, esta es una cuestión importantísima. Estamos en nuestro día a día inmersos en mil y una discusiones, debates, discrepancias, ya digo, muchas veces partidistas, y no nos estamos fijando en cuál va a ser el criterio de distribución de estos fondos. Exigimos claridad, exigimos transparencia y exigimos objetividad en la distribución de estos fondos.